Inmortal Angel presenta Paciencia De Arthur Rimbaud En las claras ramas de los tilos Muere un enfermizo a la ley Pero canciones espirituales Revolotean por todas las grosellas Que ríe nuestra sangre en las venas Mirad como se enmarañan las vides El cielo está precioso Como un ángel Azur y onda comulgan Salgo Si un rayo me hiere Sucumbiré sobre el musgo Que uno se impaciente y aburra Es tan fácil Fuera estas penas Quiero que el dramático estío Me ate a su carro de fortuna Que sobre todo por ti Naturaleza Menos malo Menos malo A ti A ti Naturaleza Me rindo Y mi hambre Y mi hambre y toda mi sed Y si te place Nutre Abreva Nada me ilusiona Reírse de los padres Es reírse del sol Pero yo no quiero reírme de nada Y libre sea De este Infortunio Abreva Abreva Abreva